Hola que tal, muy buenas a todos, otra vez, soy Azriel y estamos aquí en Minecraft en la serie de mods Aquí está tonta, episodio número 22 ya, sí, 22, y nada, seguimos por aquí para continuar acumulando recursos, la verdad, porque ahora mismo es lo más importante, lo que más necesito hacer Porque es que tengo que equiparme bien y con lo que me quiero equipar es caro de cojones, entonces, he conseguido ya 16 diamantes, vale, pues a base de conseguir carbón y así La verdad es que es bastante rápido Y los puse aquí a macerar para poder hacer el experimento este del polvo Y vamos a ver, necesitamos, necesitamos resto en la hora para hacer esto Ahora veréis por qué exactamente Porque, joder, con las mierdas estas Vale, ahí está Para hacer estos polvillos Para poder hacer Un MF Que es lo que necesitamos hacer ahora mismo Vale Como veis, se hacen con 4 cristales de energía Que se hacían de esta forma tan divertida Gastando tantos recursos Pero bueno, creo que es aquí, ¿no? Creo Y creo que cada 9 de estos son 1 Ahora que me digan que es 1 a 1 No creo, creo que no Creo que no Son 9 a 1 Correcto Ahí hay 27 Ya tenemos un cristal de energía Hay que estar pendiente Porque como no se stackean Son así de graciosos estos Hijos de puta Pero bueno Ya una vez que tengamos el MFE Me voy a empezar a craftear ya La La armadura La nanosuit Esta ¿Vale? Porque necesito esa armadura Joder, ¿qué me hago? Y ya pues Herramientas como el Nanosaber El Mining láser Cosas así que Que son ya O sea, requieren ya Cantidades de energía Importantes Pero bueno Por lo menos de momento Ya vamos avanzando en esto Porque es que quiero volver al Nether Pero es que no me atrevo A meterme allí Con la que Con la que se puede liar O sea, es que Con los putos zombie pigmen Estos cabrones Que están en modo agresivo Entonces Vamos a hacer Ahora Vamos a coger Eh Orete Orete Para hacer Cable Coño No sé qué le da Aquí a esto A ver Aquí primero ¿Vale? No sé cuánto Para cuatro cables No sé para cuánto me da Vamos a poner Dos Y esto ya está ¿Vale? Ya tenemos los cuatro Que es lo más importante Prácticamente O sea, lo más caro Y vamos a hacer esto Que necesito hacer los cables Que Son cables normales Cables Aislados Dos veces Vale, vale Bueno, tengo bastante goma La verdad Porque como estuve Digo No me agarré a los dos Como puse En la granja de árboles Los árboles estos Pues como veis Tengo Bastante goma Así que No debería ser un problema Bueno, no es un problema Ahora mismo Vale, me da cuatro Me da cuatro Bueno, los voy a coger Y apartenerlos Y así Pues mira Tengo cuatro Joder Pues si queda un montón De cables de oro Esto Cada placa Vale, perfecto Dámelos todos Dámelos todos Dámelos todos Vale, vamos a ver Vamos a dejar estos aquí Y cogemos la mitad Y aquí Cogemos esto Hacemos esto Y esto Y esto ¿Vale? Y tenemos cuatro cables Aislados de cobre De oro Perdón Joder Se me va Mucho la pinza Y ahora Rápidamente hierro Porque Lo necesitamos Para La última parte Ahora lo vemos Aquí Y Ahí Vale Lo necesitamos para Esto de aquí ¿Vale? Que se hace de esta forma Es bastante sencillo Así que De hecho Gaste el martillo Sí Vale Otra cosa que tengo que hacer Es seguir acumulando Más Más Diamantes Para Para hacer la mesa De encantamientos Esa me la tengo que preparar Ya Porque si quiero empezar A encantar cosas Pues La necesito Pero bueno Claro Es que esto va creciendo Como puede Entonces ¿Qué cojones he cogido esta vez? Putos huevos A ver Fuera esto Esto sí Estoy de los huevos Voy a hacer la granja O sea Una de estas de pollo Como la que tengo La serie Survival Y me olvido de esta mierda Porque tío Me tienen hasta A los Mismos Creo que El Joder La La ocurre y se paró Creo Si la quemamos Ay bueno La puedo ir a quemar La torreta Súper gracioso La torreta Sin modo Chamuscado Venga vamos a ponerla A quemarla Que es más graciosa Como podemos hacer más luego Tampoco Venga vamos a ir Vamos a armarla Aquí Cogemos esto Y Eso Y ahora Esto por aquí Vale Y ya Así vamos a poder tener Esto Me dejan hacer esto No Joder Que ganas de Tocar Los Cuyons Coño Vale Los cuatro cables aquí Y esto aquí Y ya tenemos el MFE Vale Perfecto Ahora mira Me dan un logro Estupendo Vale Lo que pasa es que el MFE Ahora mismo No lo podemos colocar Porque no hay mucho espacio aquí Como para poder hacer esto Vale Entonces Claro es que Estas máquinas están juntas Y es que la cuestión es que Yo ahora pongo aquí el MFE Y me explotan todas las máquinas Vale O sea Ese es el problema Porque la salida del MFE Es de voltaje alto Perdón Voltaje medio Mira esto Esto es súper gracioso Hola ¿Qué tal? No calla además Es súper graciosa Pero claro Tendría que poner Un convertidor A bajo voltaje Pero claro Ya poner dos máquinas Si pongo esta O sea Si pongo aquí el MFE Y pongo aquí debajo El otro Pues Hombre sí Porque A esta le enchufaría Con el Pero es que tengo que quitar Muchas máquinas Tío Yo creo Que sería mejor Incluso Acondicionar una zona Especial Para esto Pero no sé Dónde Porque por ejemplo Aquí Aquí podría ser Un sitio Creo que está hablando De una torreta Ella sola Ahí A su bola Porque la cosa sería Pues tener un sitio Como el que teníamos Madre mía Se vuelve loca Pues eso Tener una zona Como la que teníamos En la otra En la otra serie de mods Que estaba bastante bien La verdad Me quedó bastante chulo Y me quedó bastante aparente Para eso Pero claro Aquí Os reformo esto Un poco Os reformo esto Un poco O no sé Cómo hacerlo Yo creo que esto Lo podría quitar De aquí Bueno Esto sí que lo puedo quitar Para empezar Eso por un lado Vale Y como no me tiene que seguir Sonando el teléfono Macho Joder Qué pesadez Eso lo vamos a dejar Por ahí De momento Porque en principio No lo necesito Y Y Y Y vamos a ver Vamos a ver Es que estoy pensando A ver cómo lo podemos hacer Puedo quitar esta mesa de crafteo Y esta de aquí Y utilizar todo el espacio Entonces De esa forma Podría Dice Dice No puedo ver Qué está pasando Qué ocurre Bueno Mejor abrir fuego Ay Mierda Básicamente es lo que ha dicho Entonces Lo que podría es Eh Vale Voy a tener que hacerme Una llave inglesa Y creo que me voy a hacer Una llave inglesa Eh Eléctrica Mejor A ver un momentín Porque me tiene que sonar Todo Y Vale Pues me voy a hacer La llave inglesa Pero mejor La eléctrica A ver Esta ¿Qué se hace con? Vale Hostia Pero esto es como El Ay Dios No sé si me va a dar Para todo El Eh A ver si me sale el nombre Para todo Todo esto Con el cobre Y con el Y con el team Que tengo Pero bueno Vamos a intentarlo Y si no Es que no me quiero arriesgar Tío No me quiero arriesgar A perder Estas máquinas No me quiero Arriesgar Esto Esto Y vamos a coger Esto Vale Vamos a ver Eh Primero Necesitamos hacer esto Con 6 de Cobre Vale Vale Bueno Lo bueno es que tengo esto Y tengo esto por aquí Vamos a dejar No se que haya la puta torreta Le voy a estar Quitando Pero bueno Entonces Eh Tengo dos de estos Vamos a poner Eh Dos de estos Con dos de estos Eh Hacemos los Cables de cobre Para esto Y con esta de hierro Pues ya está Vale Vale Aquí esto Ya digo Es que no me quiero arriesgar A perder estas máquinas Y tú macho Eh No callas Vale Tres por aquí Mientras tanto Voy viendo como va esto Vale Bueno va bien Tengo que echar un vistazo Al 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 A la Quarry Para Pues para reactivarla Para ponerle Combustible Que es principalmente Lo que creo que le hace falta Eh Es este Vale Entonces Ahora hecho esto Hacemos esto Vale Por aquí tenemos Ya esto Ahora Para hacer esto Necesitamos Estas de aquí Con lo Pero bueno Primero Insulate Tin Cable Básicamente Cuatro de estas Que se hacen Con dos De tin De tin De tin Casi es de lo que mejor voy Fíjate tú Eh Vale No Bueno y sin el casi Sin duda es de lo que mejor voy De tin Vale Entonces Con eso hacemos La llave inglesa Y ya digo Lo que voy a hacer Pues es eso Mover esto Bueno La cama Por ejemplo ¿Te quieres callar? En fin Eh La cama Quitarla de aquí De hecho la voy a poner En el otro lado De momento Aquí Y lo otro Lo puedo mover Con esto Bueno esto Me lo puedo llevar así Esto no sé tampoco Que pinta ya aquí Pero esto Me lo puedo llevar Así Y lo puedo poner Yo que sé Aquí Ahí bien Vale entonces Así tengo Voy a tener Todo este hueco Para poder poner Las máquinas Como yo quiera Seguramente Lo que haga es Ponga El MFE El Convertidor De bajo voltaje Y luego La badbox Justo delante Y ya las máquinas Todas aquí Que también podría dejar Un hueco Más hacia delante Podría dejar Un hueco Más hacia delante No sé Ahora Ahora lo voy mirando Ahora lo voy mirando Porque es que No tengo ni idea De como lo voy a hacer Exactamente Pero vamos Es que ya digo Esto es necesario Porque así Ya puedo poner El MFE Puedo dejarlo Que se vaya cargando Tendré que hacer Más paneles solares Porque llevo No sé cuántos capítulos Diciendo que tengo Que hacer más Conseguir recursos Y ya empezar Ya Para O sea Lo que quiero es Ya en el siguiente capítulo Empezar a craftearme La armadura Porque quiero ir Quiero ir ya al nether No puedo esperar más Y aparte de ir al nether Hay que empezar ya A recolectar ojos De enderman De hecho Como tengo el spawner Seguramente lo hagamos De alguna forma Para poder Para poder matarlo Rápidamente Entonces De esa forma Pues mira Conseguir los De hecho es que Yo que sé Pongo el spawner A una cierta altura Y pongo agua debajo Y así ya tomo el prosaco ¿Sabes? Por ejemplo No sé Es algo que se me ocurre así De De cabeza rápidamente Pero quiero decir Que es que son cosas Que ya tengo que hacer Porque ya van 22 capítulos Y todavía no he ido al nether Entonces me parece ya Un poco Un poco Heavy Por mi parte Pero es que es eso Es que Hay tantísimas cosas Que hacer Que es que No me da tiempo a todo Nada Pero es que ni de coña Entonces Pero bueno Tenemos esto Esto Y ahora Tengo que hacer una grange ¿Verdad? Una normal Correcto Y se hacía Con 6 de bronce Vale Pues entonces Tengo por aquí 3 de bronce Vamos a coger 2 Porque Con 1 de tin Y 3 de cobre Hacemos otros 4 Perfecto Vale Este cobre Aquí Tiene aquí Hierro También aquí Y ¿De dónde he sacado yo esto? ¿De algún cofre De estos? O de cuando fui a la torre Y no sé dónde lo he sacado Yo qué sé Maravilloso Bueno en fin Da igual Ahora Vamos a hacer Esto Es gracioso Pero Creo que ya Va siendo hora De mandar las tomas Por el culo No es por nada Esto Esto Al revés ¿Qué me falta? Ah no Vale Vale Joder Que estoy tonto ¿Qué es esto? Vale Y esto se hace así No es que todavía me queda Todavía me queda Vale 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 Dos de estos Que los voy a hacer ya Vamos a dejar esto Vale Joder Estoy muy muy tonto Muy tonto Vale Los voy a dejar preparados Ahí Me voy a llevar Estos dos Que también son para esto Vale Y ahora lo que hay que hacer Joder Es que es más coñazo De lo que creía Lo que hay que hacer es Esto de aquí Que esto se hace con Otro de team Y con coir Buah No me da No me va a dar ni de coña Porque estos son Ocho de estos No creo que me de Con esos seis Que tengo No creo que me de Cinco Que cojones seis Cinco Encima Porque No No, no No me da No me da No me da No me da para Hacerme la llave Inglés Ahora mismo Vale Vamos a hacer una cosa Tengo esto aquí Es que esto No se ni que hace aquí Ay Dios mío Vale Vamos a poner esto A ver si puedo sacar Algo de aquí No Tenía por aquí Vale Tenía por aquí Voy a sacar dos lingotes Es que Es que Es que es poco No sé yo si me va a dar Incluso con estos dos lingotes No sé si me va a dar Vamos a ponerlos ahí Vamos a ponerlos ahí Vale Cinco Estos tengo que ponerlos todos Porque Necesito ocho cables Y esto da Tres Ocho cables por cada coil Son 16 Son 16 Y con esto Fíjate No me da con esto Dios Dios ya 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 Cállate ya Por favor Por lo menos La escucharé menos Joder Pero es que no me da Tío No me da No me da Para lo que quiero A ver Vamos a ver Esto por aquí Tenemos esto Vamos a poner Uno más Ahí Vamos a coger el team Porque lo voy a necesitar En principio Madre mía Es que La de cosas que hay que gastar Para hacer una puta llave inglesa Normal Joder O sea Si Bueno En la llave inglesa Es que el caso Es que Como lo quiera poner Tengo que mover alguna máquina O sea Que es que Esa es la putada Pero bueno Vale Ahora tengo esto Ahora Eh Mierda Coño Vale 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 Dos Coils Ya tengo Esta parte Más cosas Vamos a ver Eh Tengo los dos Coils Y ahora necesito Uno de estos Vale Nada Esto es fácil Eh Dos Dos Item Cases De team Es fácil Porque con un solo Lingote de team Ya los tengo Pero Puff 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 Creo que me da justo Eh Creo que me da muy justo Para hacer esta mierda Tío Y ahí están El portero Vale Ya estoy Que me llamo al portero Pero bueno Vale Pues tenemos esto Igualmente no es un capítulo perdido También Eso os lo digo Os lo dejo bien Clarinete Que por lo menos Eh Vamos avanzando Haciendo estas cosas Porque las necesito hacer Es que las necesito hacer Entonces Vale Tenemos Esta pieza Vale Ahora Con esa pieza Hay que hacer Esta Y necesito Creo que lo tengo ¿No? Si Correcto Ahora si Me metí mes Me metí mes Si, si, si Esto Vale Pues ya tenemos esto Perfecto Pensé que no me iba a dar Pero mira Si al final Muy justo Pero bueno Me ha llegado para esto Vamos a dejar esto ahí Y vamos a poner esto a cargar Porque hay que empezar a mover máquinas Y esto ya Tiene que ser Ya Vale Vamos a ver Primero de todo Voy a mirar una cosa Eh Opciones Eh Controles Creo que eran Las Conflict Industrial Acá A ver A ver A ver A ver A ver Donde está Aquí no No Entonces Industrial Craft Mod Switch Es la J Vale Pues éstas están en conflicto Y no sé por qué no Pero bueno Cambio del este Es la J Vale Perfecto Entonces si yo le doy a la J Ah vale No Así Y al clic derecho Vale Y esta es la forma En la que no pierde Ninguno Ningún item Entonces vamos a quitar Esto Gasta muchísima energía Es cierto Porque Anda no Pues antes Si que gastaba Más energía Ah si 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 Para los no Quitando tanta Pero para el otro Si que he gastado un montón Pero no me importa Porque así me aseguro Que no voy a perder Nada No voy a perder Ninguna máquina Que también es lo que quiero Vale Eso Voy a echarlas todas Más para allá Esto también Y ahora No Esto sí Vale Hop Y esta fuera Vale Ahora Vamos a quitar esto Y empezamos Con Compresor Aquí Macerador Aquí Y hombre El horno Si que creo que Le podría poner aquí ¿No? Porque Vale Pero vamos a hacer Antes otra cosa El problema es ahora No No quiero hacer eso Esto Es lo que quería hacer Vale Vamos a ver Entonces Vamos paso por paso Primero la badbox Vale No He equivocado De sitio Vale No me gasta Mucha energía Al hacerlo así No quería quitarla ahora A ver Es que quiero ver A donde apunta El punto De esto Ahí Vale Ahora Soy imbécil Porque no me he hecho El El convertir El conversor De De abajo Voltaje No pasa nada Vale Esto está aquí Esto todavía tiene energía De todo modo Lo conecto y ya está No me supone ningún problema Pero es que soy imbécil Porque no he hecho El LV Transformer Este de aquí No me lo he hecho Y en realidad No No es una tontería Porque no tengo para hacer el coil ¿A que no? No tengo para hacer el coil Me cago en la puta De bastos Pues me Le voy a poner Con el creativo Sintiéndolo mucho Y os voy a decir ¿Por qué? Porque realmente No es más que tiempo O sea Es conseguir Un puñetero lingote ¿Vale? Para hacer el coil Y ya está Y luego Esperar un poco A que los A que Aquellos Los cultivos Crezcan un poco más Pero es que Si estoy perdiendo Si voy a perder más tiempo Al final no me da para nada ¿Me explico? Porque aquí solo tengo esto Si es que es cuestión de tiempo Realmente Entonces Me voy a poner Con el creativo Mucho Es que Me da una pereza Que ahora mismo Cortar Simplemente para esperar Que lo que voy a hacer Es mirar Ahora mismo Voy a tirar ¿Dónde está? Voy a tirar Esto ¿Vale? El lingote Que no es donde Le he metido Ahora mismo Este ¿Vale? Y tiro un par De ellos más Los tiraré Mientras grabo ¿Vale? Para que veáis Como los tiro Pero que Realmente es lo más importante Porque luego el resto Bueno pues Esto es tin Pues puedo tirar Un lingote de tin Si queréis Venga Un lingote No de hecho Mira puedo tirar Tengo aquí Cables de tin No Esto es un de oro Bueno pues si Tiramos un lingote Venga fuera Un lingote Que es con lo que sea Y el resto Que es que es madera O sea Y ya está ¿Vale? Entonces tampoco Tiene mucho Mira para ser justos También Vamos a tirar Dos de estos Y fuera Pero es que es eso Es que es cuestión De tiempo Entonces No puedo esperar más Ya Si no me Me estreso Vale Entonces Ahora Los cinco puntos Vienen Aquí arriba Voy a quitar esto Y esto De momento Porque ahora Voy a quitar esto Hay que ponerle MFE Y hay que ponerlo Con el punto Hacia arriba Y es con la mayúscula Y el botón Derecho Y así Hacemos que La salida Apunte hacia allá Y ahora A cargar Entonces esto se empieza a cargar Pasa por este Y carga este Es que no tenía más Y es que ya solo era esto Entonces Me explico Perder más tiempo En hacer La mierda Para este Paso No me apetece nada Tío No me apetece nada Vale Entonces De aquí incluso Podremos sacarle otra salida Por si queremos poner Otras máquinas Por aquí O lo que sea O sea que A fin de cuentas Tenemos muchas posibilidades Para hacer esto Voy a tener que hacer más de estos Vale Que eso sí que los haré Los haré Grabando Posiblemente Porque quiero que Para que lo veáis O igual no No lo sé Igual luego fuera de cámara Porque es que también Me parece un poco tontería Pero bueno No sé Ya veré Ya me decidiré Cómo lo haré Pero bueno Yo que sé Tenemos un MFE Por fin Que esto sí que lo necesito ya Porque es el Es lo siguiente que necesito ya Para poder empezar a A A craftearme la armadura Y una vez que me empiece A craftear la armadura Pues bueno Ya Podemos hacer muchas más cosas Me podría ir al nether Podría No sé Podría hacer más cosas Ay Dios mío Pero bueno Y lo del towncraft Ya digo O sea Es que no es un mod Que me guste Es que no sé No me No me llama nada La atención Tío Vamos a dormir Vamos a dejarnos De leches Y ni siquiera He podido investigar Para hacerlo De la Para verlo De cómo va Lo de la mesa Esta La mesa De los enchants Bueno De los enchants De la investigación Esta Porque antes Iba con papel Calla coño Tú antes ponías papel Pero es que ahora parece Que ya no No Entonces No sé si hay que poner Otra cosa aquí Que posiblemente Tendré que mirar A ver exactamente El qué Tengo que mirar Exactamente A ver Qué se pone aquí Vamos a ver Vamos a echar un vistazo Rápido Antes de Porque tengo una Ah vale Sí No joder Tengo Qué cojones Tengo ahí Vamos a echar un vistazo Rápido A esto Por ejemplo A ver Y uno de los primeros Crafteos Que se conseguía Estos no voy a poder Verlos ahora mismo No voy a ver Cómo van Pero Ni tornada Tendré que hacer El crucible Crucible este Vale Esto es fácil Hombre Con la varita Coger un Vale Vamos a hacerlo De un momentito Vamos a poner La mesa de crafteo Ahí De momento Vamos a poner Esto Ahí Perfecto Y Lingotes de hierro Ponemos esto Ahí No Tenía que ponerle Ahí Pero bueno Caldero Así Ponemos el caldero Aquí Por aquí Porque tengo Dos de ignis Se va recargando Solo Se va recargando El solo Con Alguno de estos Tiene Supongo que sí Vale Ya tenemos Nuestro Nuestro este Supongo que Se irá cargando Con cosas O es porque Al estar aquí al lado Se va cargando Con cosas de estas No tengo Ni puñetera idea Tío Este mod Es más raro Que la madre Que lo parió Os lo juro Os lo prometo Es muy raro Vale Entonces Tenemos este Eh no ¿Qué estoy haciendo? Tenemos el crucible Y esto Ok Cristal Y cristal Y hacemos Glass 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 Fial Que no sé Para qué coño Vale Pero claro El problema Es que no sé Cómo hacer Más cosas Ahora ya Porque esto Si no lo puedo Investigar Pues estoy Un poco Done Artificios La mesa Item grave ¿Qué es esto? Una trapdoor Y un Y un este A ver No sé Esto tengo Es que esto Voy a tener que mirar Más tutoriales Artificio ¿Qué cojones? Madre mía Esto Es un poco Complicadita Complicadita Y tendré que Mirarme Tutoriales Nuevos Porque esto Lo han actualizado Y han Y han cambiado Cosas Que Ah mira Con esto Ahora sí Que haces esto Bueno Más o menos Parecido al Lo que gasta tú Pero bueno Esto me lo voy a mirar Ya fuera de cámara Me voy a mirar Tutoriales De esto Cuando tengas Un rato Porque es que Tampoco tengo Mucho tiempo Pero bueno De momento Hemos hecho Este Se va cargando Ya se ha empezado A cargar Por sí solo Se empieza a cargar Ya este Así que perfecto Vamos a tener Una gran cantidad De energía Vamos a poder Poner Vamos a poder Craftear La siguiente La armadura Que Que necesito Y poquito más Lo voy a dejar Por aquí Porque de momento Esto ya es Simplemente esperar Esperar a tener A tener esto cargado Y a tener Más recursos Y supongo que Dejaré el Minecraft Abierto Y dejaré que Vayan consiguiendo Recursos Y mientras tanto Pues nada Como siempre Nos vemos En la próxima partida Chao ¡Suscríbete!